¿Debe que los servicios no molestan? ¿No se hace el gusto de que ahorita tenemos que tener un servicio? ¿Lo quieran contar? A ver, grábanos también en la colonia. Dice el señor que si no se mueve la gente que va a utilizar la fuerza. Que la autenticleta. Por favor, que pase con los servicios. Yo te hablo con el señor, no con usted. Pero a todos nos interesa. A todos nos interesa. A mí no me interesa en ustedes, yo te hablo con el señor. Gracias. La prepotencia con la que trabajas, amigo. No me interesa, contigo no es. Es que hace rato me dieron la información. Por eso es lo que yo digo. Entonces, este... El gobierno municipal. Gracias, Joseña. Vamos a atropellar a la gente. Concerro, concerro. Vámonos todos para allá. Estamos muy molestos porque hoy nos llevaron una jornada médica. Y la verdad es en la colonia México 86. Y este... Pues hubo atropellos. Este... Llegó la fuerza pública y levantaron todo. Y este... No se vale porque el municipio no nos dan ninguna jornada. Y si nos dan la jornada, nos cobran. Entonces, esto no se vale porque ya es un atropello contra la gente. Cuando estamos en la jornada, cuando estamos en la jornada, cuando estamos en una jornada, que nos están llevando el servicio para la comunidad, no están haciendo negocio. Y la verdad es molesto porque la presidenta sí nos deprimió hoy, siendo su comunidad. Somos votantes de ellos porque nos deprimen de esa manera. Así que, nos pedimos más respeto contra toda la ciudadanía de la México 86. Yo creo que eso es todo. Gracias. Me encuentro sorprendido porque es una labor altruista que llevamos desarrollando desde hace 18 años. Han pasado gobiernos de diferentes ideologías, del PRI, del PAN, ahora de Morena, y nunca habíamos tenido problema. Hoy me sorprende porque una labor altruista que realizamos, en la que se suman muchas voluntades, cerca de 60 personas participan en la jornada para llevar servicios gratuitos a la comunidad. Hoy se nos impida llevar a cabo esta labor. Al llegar a colocarnos donde teníamos nosotros programados, ya hemos hecho el volanteo, el perifoneo, desde dos días antes, se nos indicó que iba a haber un evento por parte de la alcaldía. Nos pidieron que nos retiráramos de ahí. Nos retiramos a otra calle. Después llegó personal de normatividad y nos pidió que nos alejáramos todavía más del punto. Accedimos, nos retiramos del lugar, todavía unos 200 metros más, y aceptaron que el lugar estaba ya el indicado. Se retiraron y minutos después regresaron a pedirnos que levantáramos todo y nos retiráramos del lugar. Situación que se complicó cuando los vecinos ya no permitieron que retiráramos las cosas, no querían que retiráramos las carpas, y empezó ahí una discusión con las autoridades municipales. Yo quiero suponer que obviamente la alcaldesa no debe estar enterada y creo que fueron decisiones de otros mandos que tomaron decisiones, siento yo, inadecuadas, porque creo que se abusó inclusive de la fuerza pública. Yo les tengo mucho respeto y mucha admiración a los cuerpos de policía, pero el hecho de llevar al grupo de tarea inclusive para tratar de retirarnos creo que no era necesario. En alguna otra ocasión que también nos pidieron que nos moviéramos, accedimos, quitamos nuestras capas, nos retiramos y nos colocamos en un predio privado. Y hoy vamos a hacer lo mismo, al final del día terminamos en un predio privado, pero lo que sí es, yo creo que fuera de lugar, considero yo un abuso de autoridad el que se cometió, el retirar todas nuestras carpas, nuestros tablones con los cuales trabajamos y llevárselos por parte del ayuntamiento, yo creo que es algo completamente indebido. Yo consideraría que este tipo de jornadas y de labores, pues debiéramos de realizarlas, no nada más Pedro Rodríguez a través del Consejo Cívico, si no debiéramos de realizarlas todos los ciudadanos que pudiéramos apoyar a la comunidad, creo que es algo que todos podemos dedicar un poquito de nuestro tiempo para apoyar a los que más lo necesitan. Y aquí era la manifestación de los vecinos que pedían que se llevara a cabo la jornada, hablaban las mamás de lo que les costaba un corte de cabello, cómo era posible que no permitieran que lleváramos a cabo ese trabajo, y en fin, revisiones médicas, dentales, optometristas, y en fin, se tuvo que suspender la jornada, y creo que es una situación que espero yo que no se vuelva a presentar, porque creo que están violentando los derechos humanos, creo que no hay una prohibición para llevar a cabo este tipo de actividades, mientras no se extruya las vialidades, mientras no estemos afectando nada, no tiene un tinte partidista, yo creo que ahí es donde se equivocan. Yo antes de estar en la política, empecé con mis jornadas, llevando pláticas a las escuelas contra violencia intrafamiliar, contra alcoholismo, hoy estamos llevando pláticas inclusive de RCP para resucitación en caso de infarto, en caso de atragantamiento, en fin, repartimos cobijas en las épocas invernales, repartimos donación de alimentos, entonces yo creo que esos tipos de actividades, yo más bien invitaría a muchos ciudadanos a que se sumaran y participaran en ese tipo de actividades, yo creo que la autoridad debiera también de estar en esa misma mística, reconocer el trabajo que se hace, que insisto, ahorita no son en tiempos electorales, no es tema político, ahorita no traigo las siglas de un partido, es más, yo ahorita no pertenezco a ningún partido y eso de que la autoridad, no sé de quién habrá salido la instrucción de que nos retiraran, siento que es una situación errónea y yo esperaría que obviamente nuestra alcaldesa y las autoridades a las que les corresponda, pues tomaran cartas en el asunto y nos dieran la posibilidad de seguir trabajando en las colonias de Atizapán.